Gracias. que si sirve de molto? Andiamo, andiamo in la Diego, Diego! Dai dai, andiamo da qua. Ale fermati sul pallone! Diego alla sinistra di Ale, giriamoci verso i genitori! Dai 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 salutiamo! Bravissimi Diale, passi nella mano! Ale passi nella mano! Non facciamo i sifili che vengono a fare le cose! Ma che cazzo ne impegna? ¿Vale? Debo dar la mano lì, veloce, dar la mano lì, forza, forza, andiamo, 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 andiamo... ¡Vale, veloce, veloce! ¡Vale! ¡Baila! ¡Baila! ¡No escapar, no escapar! Degli un oportuno in più! ¡Vai, dale! ¡Vai, dale! ¡Cipri! 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 ¡Vamos! ¡Cipri! ¡Bravo, Mateo! ¡Bien! ¡Cipri! ¡Gracias! 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 ¿Bien? Ok, allora... Dietro a destra, dietro a destra, hai visto che ho giocato a Tommy? Uguale, eh... il visto che ho giocato a Sard, lo li che vuoi fare, tu lo puoi fare, tu puoi andare avanti... Svegli eh... ehm... hai capito Ale? Sì... Gioca a sinistra, pronti, sposti... lawa, lawa... ¡Eeeeeeh! ¡Eeeeh! ¡Damos aquí! ¡Porca! 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 ¡Dale, Jastri! ¡Si, vayamos a ver si acabamos! ¡Posto, posto! ¡Jastri! ¡Bien! ¡Vamos, Jastri! ¡A voler! ¡A Alessandro! ¡A un poco más! ¡A Alessandro! ¡A un poco más! ¡Aversario! ¡Aplausos! ¡Apuntan! ¡Puntan! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡No hay espacio! ¡Cora! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, empalada Diego! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Diego! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bravo! ¡Aventa esto Lippo! ¡Puzzolino! ¡Basta! ¡Va Lippo! ¡Va Lippo! ¡Va Lippo! ¡Va Lippo! ¡Bien, bien! 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 y y ac y al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Aprende con la voz! ¡Atención! ¡Atención! ¡Basta! ¡Miteo! ¡Miteo!